Dale Estefanía Makeup, lo último en tendencias y nuevas técnicas, maquillaje social, novia, 15 años, body paint, belly paint, maquillaje para Halloween, pregunta por nuestros próximos cursos, maquillaje profesional este 6 de mayo, auto peinado 23, 30 de abril y 7 de mayo, síguenos en Facebook, Makeup Dale Estefanía, celular y Whatsapp 33 12 63 64 84 Soy Dale Estefanía Makeup y te invito a mi próximo curso con lo último en tendencias y nuevas técnicas, curso de auto peinado este 23, 30 de abril y 7 de mayo, te incluye material coffee break y snacks, no te lo puedes perder, llámame 33 12 63 64 84, Dale Estefanía Makeup